Choque en Viedma, ocurrió hace un ratito nomás, este accidente en Alverdi y Sati, repito, de la ciudad de Viedma. Las imágenes dan claridad a lo que allí aconteció entre este vehículo Renault Oroch y el Chevrolet Corsa. En cuanto a lo que sucedió, según relatan los colegas del diario Noticias Net, la camioneta iba por Sati y cuando llegó a Alverdi se encontró con el Corsa color gris que se estaba asomando para cruzar la avenida. Sin tiempo para frenar, el hombre del vehículo bordó, ensayó una maniobra para no impactarlo, pero el intento fue en vano. Como consecuencia, le pegó en la trompa, pero por el volantazo para esquivarlo, terminó cruzado y golpeando contra un canasto de basura. No solo rompió el paragolpe y parte de la chapa, sino que además tuvo consecuencias el motor, repito, según el relato de los colegas de Noticias Net. Hasta así se acercó la policía, hubo desvíos de tránsito de manera preventiva, ya que el lugar quedó con aceite y nafta derramada en el asfalto. Por otro lado, también existió una ambulancia para atender a los involucrados, pero ninguno tuvo heridas de gravedad. Repito, esto ocurrió hace un ratito nomás en la intersección de Sati y Alverdi de la ciudad de Viedma. Gracias. 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 Gracias.